Antes de comenzar este unboxing que tengo muchísimas ganas de hacer, créeme, y de compartirlo contigo, quiero apoyar a todas las personas que están ahora mismo sumidas en esta crisis global y también dar muchos ánimos a los que estéis en vuestras casas, en vuestras cuarentenas, lo estáis haciendo genial, es la forma de hacerlo, y mi pequeño granito de arena es compartir este unboxing. En fin, la semana pasada Apple anunció la actualización de nuevos productos, de hecho dos productos que a mí personalmente me gustan mucho, como son el MacBook Air, este de aquí, y el iPad Pro, este de aquí. Entonces me apetecía compartir contigo este unboxing y contarte también un poquito cuáles son mis opiniones, nada más verlos de ellos. No he podido probarlos hasta ahora, esta es mi primera mirada a estos productos y de verdad que tengo muchas ganas. Así que vamos con el grande. El MacBook Air. He comprado un MacBook Air de color dorado y esta vez no lo he hecho con el tope de especificaciones, no me he ido a ese i7 que permiten poder hacerlo con un i7, sino que he decidido ir a por un i5 por especificaciones un poquito más discretas, como son un i5 con 8 GB de RAM y 512 de almacenamiento. He decidido ir a por este modelo con especificaciones un poco más discretas, principalmente pensando en los estudiantes y también en las personas que ahora, estos días vais a estar en casa trabajando y que sea un ordenador que tenga un poco más de lógica para vosotros y que no tenga especificaciones que sean, pues eso, para editores de vídeo. Además, quiero aprovechar esto para presentarte el sponsor de este vídeo. Y ahora quiero hablarte del sponsor de este vídeo que es Setup. Es un servicio de suscripción que te da acceso a más de 170 programas para Mac. Y además, mes a mes van añadiendo nuevos programas. Entre los que están, algunos de los que te he hablado en el vídeo de 5 apps favoritas para Mac, como Clime Mac y Anclater. Tanto si estás estrenando un nuevo Mac y quieres llenarlo de programas que sean útiles, como si ya eres un veterano en este mundo de Mac OS, creo que puedes echarle un vistazo a este servicio porque seguro que algo encuentras que te guste. En fin, continúo con el unboxing. Es curioso porque en 2018, cuando hicieron la gran actualización del MacBook Air, sí que hubo algunas pequeñas cosas que, bueno, pues que se quedaron como un poco a medias tintas. En ese momento yo tampoco las eché tanto en falta como, por ejemplo, un trackpad un poquito más grande o cosas de este tipo. Pero son cosas que han mejorado en este. Es decir, este parece más un MacBook Air definitivo. Y, no sé, me parece curioso. Bien, este es el color dorado. El color dorado, la verdad, es que me parece muy bonito. Es un color difícil porque no es exactamente un color dorado, sino que parece más bien una especie de dorado rosado, muy parecido a los iPhones 7. Pero tiene mucha personalidad. Es muy ligero, por eso lo de Air. En un lado tenemos los dos puertos USB-C. En otro lado tenemos el jack. Y este probablemente sea esta alternativa para todos aquellos que estéis buscando un MacBook Pro de 13 pulgadas. Y ya está, ¿se me ha encendido solo? Pues sí, se ha encendido solo. Vale, luego meteré mis credenciales y me pondré a tope para trabajar en la review. Una de las cosas que tiene este MacBook Air y que me encanta de mi MacBook Pro, que también lo tiene, es la parte del Touch ID. Vamos a tomarlo con calma, Siri. Podemos desbloquear el ordenador con Touch ID, como ya sucedía con la generación anterior. Y efectivamente el trackpad es un poquito más grande. Otra de las cosas que han mejorado en este MacBook Air del 2020 ha sido el tema de los altavoces, que son dos veces más potentes, sobre todo en cuanto a bajos. Y no sé, no creo que se escuche tan bien como el MacBook Pro, que es una locura, pero todo está por ver. Este ordenador me parece muy interesante porque es muy ligero y no es tan tan caro. Aquí, por ejemplo, está a 1.400 dólares el modelo que yo he comprado y creo que es un modelo bastante interesante, sobre todo para estudiantes. ¿Qué más cosas nos encontramos en la caja? Por supuesto, las instrucciones súper minimalistas. Bueno, mira qué detalle más curioso. Estas manzanas coinciden con el color del MacBook Air. En este color, dorado rosáceo. Un brick de carga por USB-C. Una cosa muy interesante de este brick de carga es que es de 30 vatios. ¿Esto qué significa? Que este ordenador lo vas a poder cargar incluso con algunas powerbanks que sean suficientemente potentes. O sea, que es bastante versátil. Y también tenemos la carga por USB-C a USB-C. Dejo el ordenador por aquí a un lado. Y ahora, a por el iPad Pro, que de esto tenía muchísimas ganas. Porque si el MacBook Air me parece que es un ordenador muy completo, sobre todo para estudiantes que piensan más en el ahora, en lo que necesitan ahora, el iPad Pro me parece que es el portátil, entre comillas, para aquellos que buscan una experiencia diferente. Y aquí está, el modelo... Tengo exceso de cajas. El modelo por el que he ido esta vez es el modelo de 11 pulgadas. He estado utilizando durante este año y tres meses el modelo de 12,9 pulgadas y me encanta. Me encanta muchísimo el modelo de 12,9 pulgadas. Porque yo no tengo un ordenador de 13 pulgadas. Entonces, ese iPad hacía esa función de ordenador ultraportátil. Por eso, me apetecía probar este modelo de 11 pulgadas principalmente para cambiar y para saber si hay también alguna variación en mi productividad. Si se hacen las cosas de forma diferente o si es todo igual. Bien, vamos a por ello. Para todos aquellos que tenéis un iPad Pro del 2018, sinceramente no creo que una actualización a este modelo sea lo más interesante. Porque hay muchas cosas que se comparten entre uno y otro. Ya no solo la forma del dispositivo, sino hasta el procesador. Porque por lo visto es un poquitín más rápido, pero no es un cambio de noche a día. Entonces, no sé, lo tienes que valorar. Pero para todos aquellos que no tengáis un iPad Pro y que estuvieseis pensando en comprar uno, pues que hayan hecho esta actualización, está bien. Vale, una de las cosas más llamativas de este dispositivo es obviamente la pared trasera de las cámaras. Que nos encontramos con un módulo muy parecido al del iPhone 11. Sin embargo, nos encontramos que además tenemos una cámara extraña. Vale, esta cámara es una cámara lidar. Que ya te contaré más detalles de ella en la review que espero sacar muy pronto. Porque en cuanto termine este unboxing, créeme que me voy a poner a tope con la review de este iPad Pro. ¡Qué pequeñines! El modelo que tengo aquí es el de 256 GB con Wi-Fi. Creo que me he equivocado porque el otro día cuando salieron a la venta los dispositivos, me fui directamente a la web del Apple Store y lo seleccioné muy rápido. Y tenía que haber ido quizás a por el modelo LTE o 4G porque muchas veces lo utilizo en la calle. Ahora no, que estamos en cuarentena. Pero cuando todo esto pase, ahí estaré. Vale, más cosas que nos encontramos. Tendremos también la manzana de color plateado esta vez. No, esta vez nos encontramos con la manzana blanca. Es decir, la manzana clásica en las pegatinas. Y la documentación de iPad Pro, todo muy minimalista, ya sabemos cómo funciona. Y para aquellos que no hayáis tenido nunca un iPad Pro y que estéis pensando en comprar uno, ya sea este iPad Pro o un iPad de los anteriores, son muy fáciles de usar. Lo que nos encontramos de enchufe de carga es este enchufe de USB-C a USB-C. Tiene carga rápida, igual que sucedía ya con el anterior iPad Pro. Bien, voy a encenderlo. Hello iPad. Después hago la configuración. Otra de las cosas que veo que son imprescindibles en este iPad es tener una funda con teclado. Bien, todos habéis visto la nueva funda con teclado que han sacado, que la verdad es que luce increíble. Sin embargo, esta funda no estará disponible hasta mayo. Y cuando la saquen, obviamente, la analizaré. Porque una de las cosas interesantes que tiene esta es que por fin han incluido un trackpad en el iPad. Para todos aquellos que ya tengáis un iPad, que sepáis que con la versión 13.4 podéis utilizar también un trackpad externo o un ratón externo. Pero si quieres tenerlo todo de una forma mucho más compacta, esta funda viene bien. La que yo tengo aquí no viene con trackpad. Es la anterior, la clásica, que también está muy bien si lo que quieres es utilizarlo más como el iPad anterior. Y además que es más barata. Un producto como el iPad hay que llevarlo protegido. Y sobre todo que esta funda, que lo que hace es mejorar el uso del dispositivo, pues me parece que merece mucho, mucho la pena. iPad con cuadradito, le ponemos en la funda con cuadradito, encaja perfectamente. Y cerramos. Fijaos este pequeño detalle, que es un detalle que por fin vemos en estas fundas. Y es que viene la manzana, viene el logotipo de Apple, pero no viene de forma vertical, sino que viene de forma horizontal. ¿Por qué? Porque el iPad Pro cada vez se va acercando más a este MacBook Air. Y una de las cosas que me han parecido muy interesantes es que este año no han renovado el MacBook a secas, sino que el iPad Pro es ese nuevo MacBook. En fin, hasta aquí el unboxing. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Sobre todo que te haya intentado distraer un poquito de todas estas noticias que estamos viviendo estos días. Yo voy a centrarme en hacer estas reviews que tengo por aquí, trabajo por delante y ya está. Y compartirlas con vosotros. Lo voy a hacer desde una perspectiva más de estudiantes o de emprendedores que están comenzando sus carreras. Y que ya que estos días vamos a estar encerrados en casa, todos estamos con ganas de cuando salgamos empezar a hacer cosas diferentes. Así que allá vamos. Muchas gracias por verme. Y quédate en casa, quédate a salvo. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Y chao! ¡Gracias!